Y bienvenidos a una edición más de esta vez de God War, vamos a tratar de continuar donde nos quedamos hace buen rato, la verdad es que lo teníamos ya abandonado esta campaña, pero bueno tampoco es tan larga la campaña, vamos a ver si podemos avanzar de forma rápida, no me acuerdo la verdad de muchas mecánicas. A ver, no me acuerdo, ok, y poderes, me juro, ¿cómo cambiaba? Ahí está, ahí está, excelente, muy bien, pues vamos a continuar camaradas, creo que era por aquí, ostras, ostras. Arredas. Espérate, ¿cómo lo muevo? Apatadas. 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 Espérate, pero ¿y cómo lo volteo? ¿Cómo le doy la vuelta para estirlo fuerte? Espérate, espérate, espérate. Creo que esto no funciona así, ¿eh? Porque ella supone que Kratos es fuerte No rompes la puerta, nada más así ¿Quieren que le suba o que le baje? No, 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 no Me emboscaron Malditos Me baño en su sangre Ahí voy Es que yo quité la música para mí Básicamente solo ustedes escuchan Aquí se da la vuelta, ¿no? No, no, no No, no, no Acertijos, acertijos Otra vez Ay, no Apélate Lo muevo No les digo Son acertijos de Kindergarten Que eran todos cientos de IQ Gran Zeus Kratos A medida que avanza tu viaje Te haces más fuerte Pero si quieres triunfar en tu misión Necesitarás mi ayuda Te ofrezco el poder del más grande de todos los dioses El padre del Olimpo Te ofrezco el poder de Zeus Toma este arma, Kratos Toma este poder Y úsalo para derrotar a tus enemigos ¡Ostras! Lo has hecho bien, Kratos Que los dioses estén contigo Ve en el nombre del Olimpo A ver Vamos a estrenarlo Abajo Eeeh, compa Ay, me gasté la magia sin querer Ok Tenía que agarrar El poder de Zeus Para poder avanzar Me encuentro Ay Le baja ahora El poder de Zeus Yesuder Udite Ponle vaselina Oh, oh Oh, oh A ver ¿Qué onda, Ángel? ¿Qué onda, Ángel? Atrás a la derecha ¿Cómo agarras magia? Me acabo de hacer toda la magia Ah, era Entonces se reestableció Porque no estaba No sé cuánto delay es la verdad El día de hoy Pero mira los movimientos de cámara, compa Ni me había dado cuenta Que había un secreto aquí Si Dios mío A Link le gusta esto, Ángel Espérate, ¿no me aceré para eso? No creo ¿Ceré para eso? ¿Y ahora cómo avanzo? Porque por aquí viene, ¿no? Yo soy bastante nuevo en la saga, de hecho, es la primera vez que juego un God of War ¿Qué es eso? 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 ¡Épico! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No tengo miedo Soy Kratos ¿Por qué Kratos es tan pro? No molestes ¿Qué es eso? No molestes ¿Qué es eso? No molestes de la saga porque como salió 4 para la pc yo soy de pc entonces dije tengo que tengo que al menos conocer más sobre gratos si yo no escucho la música muere el maldita vaca pero está muy grande muere vaca uy que se me caga man con las cuerdas como era aquí como me balanceaba ahí está perros gracias por la info ángelo no 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 ¡Ah, perro! Se ven problemas ¿Elden Ring o qué? Se ven como unas plataformas de Elden Ring ¿Está como unas plataformas de Elden Ring? Sí, los viejos No hay una curación aquí, en serio No hay una cura No hay una cura No hay una cura ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Encuéntrame! ¡Tienes que encontrarme! ¡Pateras depende de ello! ¡Qué chaval! ¡Te llevaron al oráculo! ¡No te caigas! ¡No! 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 ¡Vamos a agarrarse! ¡Ven! ¿Qué onda con el equilibrio de Kratos? ¿En dónde hay cofre? Ah, para curarme ¡No! 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 Debería de curarme esa... Necesito, ¿no? ¡No! ¡Ven! S, de... ¡No! 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 No, mira, encontré el video secreto Atrás cree Ángel Ah, mira Oh my god, cinemática Al costado del guardado de cofres Ahorita veo Arpías 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, hijo mío! ¡Bien! ¡Atenea ha elegido bien! ¡Sabía que así sería! ¿Quién eres? ¡Tienes las espadas! ¡Tu piel es tan pálida como la luna! ¡Eres el elegido! ¡No hay duda! Tal vez Atena sobreviva al fin y al cabo ¡Pero ten cuidado! ¡No quiero que mueras antes de que termine esta tumba! ¿Una tumba? ¿En medio de una batalla? ¿Para quién es, viejo? Para ti, hijo Vaya, sin duda tengo mucho que cavar Todo se revelará en el momento adecuado Y cuando todo parezca estar perdido, Kratos Ahí estaré para ayudar ¡No se mato y ya! ¡No se mato y ya! ¿Pero hay que apoyar? ¡No! No me molestes ahora, hijo Tengo mucho trabajo que hacer Y tú también El poco tiempo que nos queda Es oro ¡Qué doblaje! ¡Qué doblaje! Floripel ¡Vamos a comprobar! ¡Qué logra! Ya sea que estoy todavía �ada No hay locura No hay locura Dale, le voy a seguir hasta el próximo punto de luz Y ahí le dejo el día de hoy Continuamos Oh, te voy a ir walking Muéranse, malditas cosas Muéranse, malditas cosas ¿Y este lugar para dónde me lleva? Maldita Maldita Malditas cosas Nunca lograré cruzar con todas esas arpías atacando ¿Qué estoy haciendo mal? Maldita 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 ¿Ya está encierro? ¿Ya está encierro? ¿Ya está encierro? No les digo que son acertijos de kindergarten ¿Ya está encierro? ¿En serio? ¿Ya está encierro? ¿Qué estresante? Bueno, como dije Aquí dejaremos la sesión del día de hoy Muchas gracias por acompañarme Nos vemos en el próximo capítulo de God War Bye ¡Suscríbete al canal!